Queremos dejar un saludo afectuoso para toda la gente que escucha el Shambú. Afectuoso, me gustó el afectuoso. Sí, afectuoso. ¿Por qué no? Porque no. Y bueno, los invitamos a que nos escuchen, a que vengan a vernos sábado 9 de junio, en el Willy Dixon, Perth Street, Bergabat, presentándose en vivo, presentando La Revuelta, nuestro último trabajo. Gracias.